Música Arrancó el partido Arrancó el partido aquí en el estadio En el área el disparo A las manos del guardameta Dirección ya conocida Calle la S en la vuelta de gasolinera Se encamina al espeje de pliego ¡Cabezazo! ¡Vuelve! ¡Rulo! Se encamina al espeje de pliego ¡Cabezazo! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Llegó! ¡Cabezazo! ¡Vuelve! 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 ¡Muy de cerca! ¡Ya está! ¡Viste a llenar el centro! ¡Oh! ¡El cabezazo! ¡Vuelve! Y 50, 370, 2, 14 ¡Hazé el espacio! ¡Hazé el espacio! ¡Hazé el espacio! ¡Muy de cerca! La pelota arriba, el cabezazo Derribaron a porros Pero esto fue El siguiente recupera acá en los camiones Va a levantar este piso El toque 5 Allá está la cinta Hace el espacio La tocó otra vez para el chenque Que se va a sacar el disparo La pelota va a ser buena Y el foro la tocó Va a ir la pelota arriba Levanta y la tira Y el foro la tocó Va a levantar este piso Y el foro la tocó 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 Pasa para el centro, la pelota Daria, ¡cabezazo! ¡Esto qué es! A menos el teléfono, 4144-8382, a 9 de parán, y la cuarta entra gratis. Star Gym, servicio de una excelencia. La pelota, el primer cuarta meta, consejado. Figura, estamos en la entrada principal de la finalista. Le atendemos. El primer periodo que está con nosotros. Los campeonatos, los campeonatos, los campeones, los campeones, los campeones. Los campeones, ссылin y sus adjuntos para catar Tarzulia. Los campeones en pantalla. Los bigodeos, lo information. ¡Moacopl HugeWell! Los campeones, los campeones. Los campeones, los campeones. ¡當LEkelhawn. ¡WAN! ¡Paga el Touro! Los campeones de 3う na room. ¡No te pones que te apretan! ¡Oye, oye! ¡Unido! ¡Unido! ¡Los casitos malos están viendo la dejo para Dios para Dios! ¡Se quita la marca, pero no va a llegar! ¡No pegan a Dios! ¡No pegan a Dios! ¡Se quita la marca, pero no va a llegar! ¡No pegan a Dios! ¡No pegan a Dios! ¡Lo saco de la linda! ¡Deja que a mí a ese servicio, el centro... ¡Ya está! ¡No puede notar, se fuera! ¡Tiro el servicio! ¡Me dio la acción! ¡Se quita la marca, pero no va a llegar! ¡Se quita la marca! ¡Se quita la marca, pero no va a llegar! ¡No pegan a Dios! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol!